Música Recibimos una administración de una deuda pública de 1.897 millones de pesos Después de recibir en 2013 las finanzas en quiebra, informó el tesorero municipal Alejandro Méndez al comparecer ante el Cabildo, se dejará una deuda de 1.450 millones de pesos Desde que recibimos las riendas de la tesorería de finanzas de este municipio en 2013, lo hicimos con unas circunstancias financieras que no dejaban margen a maniobra Que se encontraban los sueldos y salarios de una de las quincenas de diciembre que no se habían cubierto, así como el pago pendiente de aguinaldo y el pago de proveedores de bienes y servicios La rendición de cuentas a través de 13 hojas que exigieron desde hace 8 meses los regidores, le valió al tesorero la petición de su destitución y diverso señalamiento 72 mil pesos, estamos hablando de vehículos fiesta, no estamos hablando de Bentley, Rolls Royce, no, fiestas Aparte de que nos entregó la información pues un poco tarde, si hace mucha falta información al respecto de estos temas también Entonces si le solicito que se nos dé entregue a la brevedad posible la información completa El cabildo en pleno encabezado por la alcaldesa Claudia Olloque cuestionaron el sobreprecio en la adquisición de parque vehicular y luminarias entre otros temas No veo bien que se nos presente un informe con tan poco tiempo para poderlo analizar, creo que lo prudente, lo correcto y profesional hubiera sido tener este informe al menos con un día de antelación Para que los regidores hubiéramos podido hacer las anotaciones pertinentes Yo recuerdo en este cabildo haber autorizado un programa de 10 millones de pesos para la sustitución de luminarias Y si solo autorizamos 10 millones pues de donde salieron los otros 90 millones para el resto del programa Informo para Reporte Noticias Maribel Guzmán